Un aplauso por favor para nuestros amigos de San Juan que nos traen mi socio Ponte a gozar, después no digas que no te invité A ver el aire que va a estar sabroso Con Tito fuerte tocando el timbal Con la Gigi que invita a gozar ¡Eh! ¡Ajoy! Mi rumba es desolosa Mi guapo al corra del cielo solo Tu pelo mía es precioso ¡Ajoy! Mi guapo al corra del cielo solo ¡Ajoy! ¡Ajoy! ¡Ahí, no va a tener un buen, que toma la risa de esa mano! ¡Eh, eh! ¡Qué sabor! ¡Ay, lara, era mi posición! ¡Y tu al corra del fracaso! ¡Ay, lara, era mi posición! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!